Esta canción, escrita por el maestro José Valladares, es perfecta para iniciar el día con buenas energías. Es una hermosa composición de amor para Dios, que tiene la belleza de lo simple y de lo intenso. Que agradece al Padre porque arrulla y seca lágrimas con ternura. Que conforta, que da alegría, aligerando la carga del día a día. Esta canción le dice al Padre que Él es tan necesario y urgente como respirar. Hoy tengo la oportunidad de agradecerte por estar siempre a mi lado. No hay tiempo de mirar atrás, vivo el presente paso a paso. Después de tanto navegar, yo me detengo y dejo el tiempo jugar asustado. Cuando me siento sola y triste, y las fuerzas se me van, tú estás ahí. Y si la vida hoy me pesa y me dan ganas de llorar, tú estás ahí. Solo tú eres mi respirar. Quiero volver contigo siempre. Y en mi corazón frente. Eres tú mi bendición. Llena mi vida con tu amor. Cada día con su amor. El mañana aún no ha llegado. Este momento es de los dos, no necesito más que sentirme a tu lado. Cuando me siento sola y triste, y las fuerzas se me van, tú estás ahí. Y si la vida hoy me pesa y me dan ganas de llorar, tú estás ahí. Solo tú eres mi respirar. Quiero volver contigo siempre. Y en mi corazón tenerte. Eres tú mi bendición. Llena mi vida con tu amor. Y si la vida hoy me pesa y me dan ganas de llorar, tú estás aquí. Y solo tú eres mi respirar. Porque tú eres mi ilusión. Llena mi vida con tu amor. Y si la vida hoy me pesa Y si la vida hoy me pesa porque tú eres mi ilusión. Y yo haré mi vida con tu amor. Oh, 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 oh